No, 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 no Fíjate conmigo, no puede Te viene con su rollo Va a seducirte, saca las curvas que te enamoran No te desviste porque te lleva hasta el engaño Déjame, nena Así que ya sabes Suéltame, despégate No buscamos prohibir Suéltame, despégate No buscamos prohibir Suéltame No, 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 no Guapita no seré el tuyo, no te desviste porque No buscamos prohibir Y no me va tampoco Fíjate conmigo, nena Y te merezco No, 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 no Guapita no seré el tuyo, no No, 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 no Oh, oh, oh Yo soy tu hombre El que te quiere te regala flores, collares y joyas Tampoco aquel que te consuela cada vez que lloras Así que ya sabes Así que ya sabes Suéltame, despégate No buscamos prohibir Suéltame, despégate No buscamos prohibir No, no lo quiero, nena Nan, 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 nan Guapita no seré el tuyo, no Así, así No me digues perqué No pude saber el tuyo, no Nan, 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 nan Guapita no buscamos prohibir No me digues perqué Yo ya tenía casi una nena Nan, 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 nan Nan, 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 nan Nan, 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 nan Nan, 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 nan Guapita no seré el tuyo, no Así, así No me digues perqué No pude saber el tuyo, no Nan, 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 nan Guapita no buscamos problemas No me digues perqué Yo ya tenía casi una nena Nan, 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 nan 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 El Gama Logo